Estamos muy contentos porque es un proyecto que veníamos planificando hace bastante tiempo y teníamos mucha incertidumbre con respecto a saber si esto se iba a poder lograr y bueno, felices porque eficientemente y con muchos logros y muchas cosas buenas lo hemos concretado. ¿Qué es lo que trajeron hoy a este hogar de niños? Lo que se hizo presente hoy, en principio nuestra presencia, que queríamos compartir una jornada de recreación en donde convocamos, invitamos a un mago que también hace globología y demás y también convocamos a un profesor de educación física que va a realizar actividades y juegos de dinámica en grupo con los chicos. Paralelamente a eso, los cinco clubes rotarios del distrito de Merlo hemos trabajado mancomunadamente y hemos conseguido, entre otros logros, colchones para los chicos, lácteos, ropa, ropa de cama, sábanas, toallones, calzado que bueno, nosotros ya habíamos visitado el hogar y según nos habían explicado los directores a cargo, Gustavo y Silvia eran las necesidades básicas y prioritarias que en este momento los chicos tenían. Es un lindo trabajo que los clubes rotarios se realicen estas cosas, ¿verdad? Sí, es muy lindo y más que hace ya un par de años que ya venimos trabajando juntos. Nosotros no solamente hacemos esto, sino el tema del acto de Esperanza de la Patria, el tema de donaciones en conjunto. Ahora vamos a tratar de traer a Greenpeace, como hicimos alguna vez. También, aparte, estamos en un proyecto con el tema de la Fundación Pupi Zanetti y bueno, todo eso es lo que hace en sí a esta institución. ¿Cómo surgen estas iniciativas? ¿Cómo se plantean ustedes poder realizar todas estas cosas? Nos juntamos los presidentes y ahí empezamos a tirar ideas, vamos a decir así, y de ahí salen, empiezan a salir cosas. Como nos llevamos muy bien, gracias a Dios, salen estas cosas tan lindas, ¿no? Tan bonitas, de estar con los chicos, del hogar y juntarnos nosotros en un día de... en esta quinta, en esta gran quinta, ¿no? Que es el hogar Pascual Crudo. Bueno, estamos compartiendo un hermoso día hoy junto con toda la gente linda que nos está visitando y bueno, ellos se han acercado, bueno, nos han acercado, además de cositas de golosinas y cosas para los chicos, bueno, nos han donado 23 colchones, muy importantes, ya que, bueno, sufren mucho los colchones. Bueno, gracias a Dios, ellos nos pidieron que le dijéramos que necesitábamos. Bueno, nos han donado 23 colchones, nos han acercado ropa, juguetes, realmente, bueno, muy, muy agradecido a toda esta gente que ha sido tan sensible con nosotros. ¿Cómo llegan ellos hasta acá? ¿Se acercan? ¿Les preguntan qué necesitan? Sí, 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 yo me he contactado con Adrián, él me dice, bueno, lo que ustedes necesiten, pónganlo en conocimiento, que nosotros gocemos todo lo posible y bueno, vamos a acercárselo. Realmente, muy agradecidos. ¿Cuántos chicos son los que hoy están en el hogar? Tenemos hogares de tránsito, hoy tenemos 32 chicos, bueno, los chicos egresan de acuerdo a cada situación, los chicos están a través de juzgados de familia y bueno, son todas, estos chicos, son situaciones asistenciales que estamos manejando. ¿Disfrutaron también un espectáculo de magia? Sí, hasta no hemos reído mucho, también me he reído, bueno, estaban enganchadísimos los chicos. ¿Ahora pueden disfrutar un almuerzo todos juntos? Sí, sí, ahí están preparados a la mesa, con algunas empanadas, unos sanguichitos, muy rico todo. ¿La importancia para ellos de sentirse unidos con las familias, con ustedes? Sí, es algo lindo que vemos siempre, que los chicos disfrutan mucho de las visitas, todos disfrutamos de las visitas y es un momento especial, distinto al que uno está día a día con los chicos. Sabemos que a pesar de las donaciones siguen necesitando cosas. Si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, si alguien quiere acercarse, nuestro número de teléfono es el 0220-492-456. Estamos todo el tiempo aquí, nosotros, bueno, lo que ustedes dispongan va a ser bienvenido. Muchas gracias.